Vamos a ver más de la música de las grabaciones Y en esta noche mis amigos recordamos La carta de presentación de hermanos Quintana Saludos a los hitos del catálogo de oro Se llama Dos hojas sin rumbo Y arriba la cerveza, arriba mi raza Vamos a recordarla juntos Cuando estemos del catálogo de oro por aquí Y él dice que ando llorando Y él dice que ando gritando Que me muero por tu amor Tú sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que ando escondando que ya te perdí Vamos a ver si se lo sabe Que cantamos juntos, dice Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Y el viento arrasuró Y damas y caballeros Estera musical inicia En el año de 1965 Con 59 años de estera musical Esto es Hermanos Quintana, dice señor Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Cultito Dime a que no va Se dices que te besaba Y ya luego que te espinabas Y empezaste a llorar Pa' que ando escondando Pero has de volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas de un árbol Que el viento arrasuró Un placer Damas y caballeros Y el catálogo de ahora para ustedes Hay que dar un soca sin rumbo En esta noche para ustedes Y así como vamos Vamos a seguir bailando Vamos a seguir recordando Los temas grandes De la música norteña Y así Así se bailan las redomas Sí señor Y así se bailan las redomas Annalostri Y así se bailan las redomas Y así se bailan las redes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora que es verdad que se la he puesto malo, 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 malo y doble igual El muchacho es bueno, pero la han tocado La chica más en la que hay en el solar Todos se la miran, todos se la venan Llega un montador, sé que van a bailar Solo va a ponerse tu ciguita bella Y mordificarla con ese cantar ¡Van pa' la guerra, muchachos! ¡Van pa' la guerra! ¡Van pa' la guerra, muchachos! ¡Van pa' la guerra! ¡Van pa' la guerra, muchachos! ¡Van pa' la guerra! ¡El otro día! Fue en un hombre y en cuando el brumo Roque el gandón, se buzoró Y haciendo al aire, empobrecida Le dijo a Juan Ya la están haciendo con poca verdeza Que ella se engasaba de ese batilón Si de él el muchito, que vas pa' la guerra Debes de mozarle que tiene el balón ¡Van pa' la muchacho! ¡Van pa' la guerra, muchachos! Y enseguida a uno le duele el bendón Ella lo volvete, patece en el celo Y llena de raberitos ¡Van pa' la guerra, muchachos! 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 Ahora que es verdad que se la puso mano, 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 pobre cual El muchacho es bueno, pero le ha tocado, la chica es más sin la que ella es sola Cuando se la miran, cuando se la pelan, llega un bocador, sigue para bailar Solo va a ponerse de seguida de ella, y mordificarla con ese gantar ¡Van pa' la guerra muchacho, van pa' la guerra! El otro día, fueron unos bailes, y en cuanto el brumo, rompe en el bar Se usó rojo, y haciendo alante, en purecida vida, le dijo a Juan Bueno, se me hace todo, que porque me gusta, que ella se engasaba de ese baterón Pide de machito, que vas pa' la guerra, debes de mozar de que sin el balón No son los muchachos, más que levantarse, y enseguida uno le duele el balón Ella lo va a poner, cuando se le celo, y llena de radar, y nos soma la chica Echa pa' delante, cobarde, echa pa' delante No, no, no Echa pa' delante, cobarde, echa pa' delante Baila Echa pa' delante, cobarde, echa pa' delante ¡Te recuerdo! El otro día, fueron unos bailes, y en cuanto el brumo, rompe al cantar, se usó rojo, y haciendo alante, en purecida, le dijo a Juan Pide de machito, que vas pa' la guerra, debes de mozar de que sin el balón No son los muchachos, más que levantarse, y enseguida uno le duele el balón Ella lo va a poner, cuando se le celo, y llena de radar, y grita, súbalo, báilalo ¡Baila loco, báilalo! Echa pa' delante, cobarde, echa pa' delante ¡Baila loco, báilalo, 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 báilalo del repertorio musical Adrián de Cumbia quedó la mujer de Juan uno de los consentidos de los más bailados del repertorio musical eso lo presentamos mi raza también